Mi corazón es que llora, llora, llora Mi corazón es que llora, llora Mi corazón es que llora, llora, llora Y ahora tú quieres correr, estás que todo te vi Y me aventaste a contigo Ahora que todo va mal, ahora sí me quieres ver Y quieres hablar conmigo Recuerda que la reuní, yo no fui de campeón Y hoy cambiado has venido Y no me vas, ni siquiera al final El final se me ha disparado Y en dolor, depresión Y se abren las curas con nada Y sé que vas a llorar, llora No sé que vas a subir Y no me vas, ni siquiera al final Cuando ven las gel水as con nada y no me vas, ni siquiera al final